Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra receta del día de hoy, que es una delicia. Es una especie de entrada de botana, pero es muy, muy sabrosa y es muy, muy, muy fácil de hacer. Vamos a utilizar pan bimbo. Creo que ahorita ya venden uno sin orilla. Ese les queda muy bien. Lo tienen que dejar oreando un poquito. Si ustedes lo tocan, estos ya están así como sequitos, como duritos. No es otra cosa más que para que no absorba tanto aceite cuando los friamos. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser camarón, va a ser huevo, salsa de soya. Para lo que es la pasta, cilantro raíz, le encargué a mi marchanta que me llevara el cilantro con raíz y se le olvidó y la cortó. Pero bueno, me traje cilantro, ajo. Ah, pero es mejor la raíz. La pura raíz, picadita y se la vamos a... En Tailandia utilizan el cilantro prácticamente en todo lo que hacen. Y va desde la raíz, el tallo, la hoja, la semilla, el poro, todo. El cilantro se utiliza. Y da realmente mucho sabor. Yo ahorita lo voy a procesar. Si ustedes no tuvieran un procesador a la mano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a picarlo finito y luego con el cuchillo lo van a embarrar así, a formar una pasta. Aquí nosotros ahorita para hacerlo más fácil, pues lo vamos a poner en el procesador. Vamos a poner camarones. ¿En crudo? En crudo, en crudo, sí. Ah, eso está bueno. Camarones. Este, primero lo voy a procesar y luego le voy a mezclar el huevo, ¿sí? Hay algunas personas en Tailandia que aparte le ponen carne de cerdo mezclado, un poquito de carne de cerdo. Y lo revuelven. Es muy rico también. Se usa mucho en Oriente la mezcla del cerdo con el camarón. Ajá. Voy a poner el huevo. En este caso le voy a poner un poquito de polvo de ajo. ¿Es ajo nada más? Ajo, sí. No lleva sal ni nada. ¿Se lo puede poner a copitadito? Sí, sí, sí le puedes poner ajo. Y le voy a poner, no le voy a poner mucho cilantro porque la raíz no tiene el sabor que tiene la hoja. Entonces nada más le voy a dar. Y esto se lo vamos a poner de adorno. Vamos a ponerle un chorrito de salsa de soya para aderecer. Sí. Ligero. ¿Sí ven aquí la oscura? Sí, también. Sí. ¿Qué es salsa de soya entera? Sí. Aquí tenemos ya nuestro. Voy a ponerlo aquí con el huevo porque necesito que sea más fácil de... Sí. Gracias por ver el video. No, ahorita, pero se caliente rapidísimo. Sí. Bueno, basta. Vamos a poner esto por acá, ya. Vamos a desconectar esta. Sí, por favor. ¿Lo paso? Sí, qué amable. Ahora vamos a conectar. La otra. Listo. Muy bien. Voy a cortar los panes en cuatro. Pan bimbo. Pan bimbo. Ya lo venden así. Ya lo venden así, sí. Ahora me puse mi babero de la escuela de Tailandia donde tomé clases. ¿Ahí tomó clases? Sí, en esta escuela. Bye, bye. Preciosa escuela, me encantó. ¿Pues hablas de Tailandia? No, no, no. ¿Todo en inglés? En inglés, en inglés, sí. ¿Todo en inglés? Ni japonés, que es el que debería de haber aprendido porque me casé con un hijo de japonés, ni ese. El inglés, sí. Todavía aguántame un poquito. En general la comida tailandesa es una comida de mucho sabor, muy aromática. Qué gusto verlos. Vamos a embarrar los panecitos con esta pastita que hicimos de camarón. Y esto es rapidísimo. Ahorita vamos a freír. Y como vamos a freír varios, pues se hace muy rápido. El huevo hace que se pegue al pan, que no vaya a caerse la mezcla, porque al freírlos vamos a freír primeramente del lado donde está la mezcla. Esto para ponerse a ver un partido de fútbol o qué sé yo, lo que les guste, con un tequilita, con un mezcalito. Mezclamos las culturas y mezclamos las comidas. Y pues la verdad es que ahora con la globalización podemos comer tantas cosas de lugares tan distantes, tan lejanos, tan diferentes. Pero pues ahora ya acercamos todo. ¿Y se puede hacer con pescados? Yo creo que sí, la receta tradicional es camarón, pero en un momento dado yo supongo que sí. El sabor probablemente va a ser un poquito diferente, ¿no? Ahora sí, ya voy a prender mi... Gustavo... Ah, sí, ya prendió. La salsita con la que vamos a acompañarlo es una salsa agridulce, le vamos a poner un poquito de pepino picadito y le vamos a poner vinagre de arroz. La combinación de los ingredientes puestos aquí como salsa es muy, muy rica. Resalta muchísimo el sabor. Y quiero... Gustavo... Pepino y vino de arroz. Va a ser esta salsa y vinagre. Vinagre de arroz que no sea el de sushi porque la salsa ya es dulce. Si le ponemos más dulce va a ser demasiado. Además, esto rinde mucho, ¿eh? Es... Casi toda la comida. Sí, rinde mucho y dice uno, con esto no voy a quedar satisfecho y queda uno satisfecho. La verdad es que queda uno satisfecho. Sí, nada tiene que quedar nombrado. Gracias. ¿Verdad? Es vinagre. No, ese es vinagre. Qué bien salió el cálculo. Prácticamente para todos. Muy bien. Ok, voy a ponerlo al revés. No se despega. No se despega. No se despega. Cuando hago lo de conocimiento, voy a poner las escadas que llevan. Ajá. La excepción de despega. ¿Sí? No sé si ahorita, si sea también, por ejemplo, el mezclarle el huevo, lo pegue. Ajá. Ponle papelito no bústale. Cuando veamos que empieza a dorar la parte de abajo, vamos a voltear a que dore ligeramente el pan y ya lo sacamos, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Rápido. Rápidísimo, rapidísimo. Rápido. y este el trabajar con palillos de verdad, de verdad es tan, tan fácil al principio uno piensa uy, pero cómo no voy a poder sí, al principio sí, todo es que por ejemplo no sé si les pasa si preparan un mole pues cazuela y trastes de barro y todo porque pues es lo que le da parte del encanto ¿no? a la comida y si les dan un sushi en un plato de plástico de esos sin gracias sin nada pues no saben en cambio si es en una platito para sushi alargadito bonito adornadito y todo es otra cosa lo mismo la cocina italiana ¿no? a mí que me encanta todo lo que es la cocinada pues vas y compras tu platón extendido para servir la pasta con sus platos haciendo juego y así va haciendo uno ¿no? va yo cuando llegué a Puebla yo soy del Distrito Federal pero bueno ya soy más poblana que llegamos y me acuerdo que le dije a mi esposo me voy a ir comprando mi vajilla de talavera aunque sea voy a ir comprando las tazas los extendidos los hondos y la voy a ir formando nunca me la compré cuando estaba ya muy enfermo se lo platiqué a mi nuera y me dice Marcy ve a comprarte tú y me la compré cuando mi marido estaba realmente ya mal me compré mi vajilla dije bueno ya él no tuvo el gusto de poder comer en la vajilla porque pues sus últimos seis meses no puedo probar ningún alimento ya entonces dice uno hay que hacerlo cuando se puede ¿verdad? sí y no guardarlo y no guardarlo para cuando tenga yo visitas sino cuando cuando esté yo solita no importa me voy a servir y me voy a adornar mi mesa y me voy a servir rico y si se rompe qué bueno que se rompió por usarlo y no porque esté guardadora sí mi mamá una vez dijo que la vajilla que ella tenía era para una de mis hermanas y decían mami pero ya tus platos están re feos úsala no 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 esa es para cuando nunca la usó nunca la usó ahí está y mi hermana ni le hace gracia la vajilla ni nada y dice para qué verdad no por el huevo sí el huevo lo pega cuando vi la foto dije hay escapeado no me sale escapeado dije yo a ver si no pero así está muy bien ahora vamos a preparar la salsita con la que vamos a acompañar nuestro nuestro plato aquí tengo yo ya pepino muy picadito le vamos a poner salsa de esta esta es una salsa agridulce no pica no pica nada y la vamos a mezclar con vinagre de arroz si les gusta el chile en este momento le van a picar chile y se lo van a poner la salsita esta aparentemente tiene chile pero no pica nada ¿no? vinagre será una cucharada y de salsa más o menos es como un cuarto de tacita para esta cantidad digamos ¿en partes iguales? aproximadame pónganle a lo mejor un cuarto de tacita y la prueban y ya si le falta le ponen otro poquito yo nunca pruebo nada pero hoy si voy a probar la salsa a ver si está le voy a poner todavía un chorritito de vinagre bueno ahora les voy a enseñar cómo se come esto aquí tenemos ya nuestra receta lista y para comerlo le vamos a poner un poquito de salsita encima y no las vamos a comer entonces campay es salud ahora sí si gustan aquí está la salsita y aquí están los pancitos creo que ya está frío sí ya están fríos realmente permiso así no 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 no